Hola corazones, bienvenidos a mi canal. Soy Encarna Salcedo, identidad y tarotista, y hoy os traigo esa tirada especial del amor. Vamos a comenzar con el signo de Capricornio para el mes de noviembre. Y vamos a mirar todos los aspectos que le van a suceder a Capricornio en el plano sentimental durante todo el mes de noviembre. Si os surge cualquier duda por la tirada que yo os exponga o a raíz de la tirada que yo os exponga referente a ella, evidentemente, siempre os digo que comentéis el vídeo que yo dentro de lo posible pues intentaré aclarar dicha duda. Bien, vamos a comenzar con los solteros. Capricornio, a menudo estancamiento tenemos. Vaya plan tenemos Capricornio. Hay situaciones del pasado que por lógica, por lógica dicen las cartas, que difícilmente vuelva. Bien, eso por un lado. Llegan personas nuevas, Capricornio. Ahora ya depende de vosotros que le abráis la puerta o dejéis pasar a esa persona o no. Llega una persona importante, bien, pero esta persona podría estar en una situación un tanto complicada de su vida, bien. Yo, por lo que a mí me transmiten las cartas, podría ser una persona que no está totalmente libre. Tiene alguna complicación, bien, pero es la persona, aunque tardara, su situación en ponerse en normalidad o dejar a esa persona. Vamos a hablar claro. Aunque esta persona que aparece tardara en dejar a esa persona, yo digo Capricornio que esta persona viene para tener una relación, bien. No viene para tontería, ni para una noche, ni mucho menos. Bueno, ya os digo, yo siempre aviso, aunque tarde, aunque tarde en tomar una decisión, esa persona será para una relación. Porque en un principio, claro, evidentemente vosotros no vais a ver nada claro esto. Si habéis cambiado algo en vuestra vida o estáis en un cambio de domicilio o de trabajo o algo parecido, justo después de este cambio de domicilio o trabajo o de cambio importante en vuestra vida, es cuando aparece esta persona. Así me lo transmiten las cartas. Justo después aparece esta persona. Hay una nueva ilusión en vuestra vida. Una ilusión fuerte. Hablan de ilusiones de... Como cuando tenemos 15 años, 16 años que vivimos, ¿no? Estas situaciones más intensamente, pues quizás que viváis una historia así, igual. Bueno, en un principio hay como encuentros, pero... Como que los dos movéis para esos encuentros, ¿bien? Son encuentros en lo oculto. Me marca esa persona, que bueno, que no tiene el camino libre, pero finalmente esa persona, pues, tomará una decisión. Ojo, yo no digo que esa decisión, para todos los que os veáis en esta situación, yo no digo que esa decisión la tome durante el mes de noviembre. Como he dicho antes, tardaría, pero llegará. ¿Bien? Vamos a ver qué más información os puedo dar yo por aquí, Capricornio. Vosotros diréis, ¿por qué Encarna cambia tanto de cartas? Porque me encanta cambiar, cada una me dan informaciones distintas. Me gusta mucho cambiar de cartas y manejar cartas diferentes y demás para comparar y todo eso, las diferentes informaciones. ¿Bien? Hay un vínculo fuerte con la persona que yo os he dicho en un principio del pasado, que vosotros pues en cierto modo no lográis apartaros de esa persona o pasar página, ¿bien? Pero aquí la información es clara. Es que parece ser que vosotros o tenéis contacto con la familia de esa persona o algo parecido. Entonces, no lográis pasar página porque en cierto modo hay muchas personas relacionadas con él o con ella que están cerca a vuestro, Capricornio. ¿Bien? Entonces, intentad un poquito. No es que os alejéis con esas personas. Sí, seguís manteniendo cierta amistad, pero sí cambiar el chip un poquito. ¿Bien? Vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados y, como no, los que estáis en pareja. Capricornio. 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 hay altibajos capricornio yo no sé si es que los que estáis casados o los que estáis en pareja como que estáis como a la espera de aumentar la familia o tener simplemente la necesidad de tener un hijo o una hija con esa persona porque me marca mucha necesidad en ese sentido entonces yo no os veo malas cartas yo os veo muy a la espera de dicha situación que yo os he comentado bien todavía tarda un poquito capricornio porque tarda un poquito en llegar es que para vosotros es como importante es como importante esta situación tardará un poquito no os desesperéis bien capricornio porque esta desesperación que vosotros estáis teniendo pues lo único que estáis haciendo es como sin querer porque sin querer pues como presionar a la otra parte porque me sale la otra parte como que le viene grande la situación o le queda grande la situación bien entonces esto pues podría dejar a la pareja un poquito desestabilizada bien en este sentido hay uno más débil siempre hay uno más débil y que hay situaciones que le superan ¿no? entonces que que venga cuando tenga que venir capricornio no no presionéis porque marcan mucha presión vamos a ver hay muchos altibajos por esta situación se avecinan tan altibajos en la pareja pero por esta situación no son altibajos grandes no simplemente pues como que vais a ver a la otra parte un poquito como más tristona o más baja de moral bien eso por ese es que también marca como que hay uno de los dos que desconfía mucho o está teniendo cierta desconfianza tiene una hay uno de los dos que está adoptando una actitud inusual ¿no? en él o en ella dicen las cartas ¿no? como que está haciendo cosas que nunca que no la ha hecho nunca ¿no? entonces hablan de inestabilidad y de celos ¿bien? es algo pasajero yo sí yo lo digo ¿vale capricornio? esto no tiene por qué llevar a la ruptura ni mucho menos las cosas llegarán a la calma porque van a llegar a la calma eso es marca una situación bastante pasajera ¿bien? entonces vuestra relación continuará aquí marca también una situación como de dos personas dos personas que no os dejan avanzar una de ellas estanca a vuestra pareja ¿vale? y la otra persona a vosotros capricornio os gustaría tenerla lejos y la que os gustaría tenerla lejos os puedo decir que es mujer ¿bien? entonces si hay conversaciones en la cual hablaréis con vuestra pareja también de esta situación de estas dos personas que yo estoy viendo una repito para que luego porque luego nos liamos ¿no? a lo mejor yo lío también y no nos queda muy claro una de las personas estanca a vuestra pareja o estanca la relación y la mujer que yo veo a vosotros capricornio os gustaría tenerla cerca o sea cerca lejos ¿bien? lo más lejos posible os gustaría que se alejara esa persona pues parece ser que está haciendo o ha hecho daño ¿no? en vuestra relación una de estas personas es una amistad una de estas personas es una amistad la mujer es una amistad ¿bien? no queréis no queréis contacto con esta persona pero esta persona yo no sé por qué hace hace lo imposible como para intentar acercarse a vosotros ¿bien? si dejáis que entre en vuestra vida esta persona yo no la veo una persona limpia ¿bien? si dejáis que entre esta persona a vuestra vida yo sí os diría Capricornio que posiblemente puedan haber conflicto esto solo si dejáis que entre en vuestra vida ¿bien? ¿y qué más? ¿qué os digo corazones? que si os ha gustado el vídeo que le deis me gusta que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y los que queráis una consulta personalizada conmigo llamad a los teléfonos que tenéis en pantalla que yo estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente que tengáis un mes de noviembre fabuloso un mes de noviembre un mes de noviembre